Aló, señorita, hablo del servicio de Uber. ¿Estoy afuera del domicilio? Ay, no, 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 muchachos, que quieren asaltar. Vete de ahí, me robaron la cuenta. ¿Cómo crees? Oye, pero ya intentaste darla de baja o algo. Sí, la intenté dar de baja. Está cerrado, aquí hay un fulano queriendo subirse. No, está bien. Muere, votante de aquí. Bye, bye, adiós. Ay, ni de pedo lo voy a subir al fulano. Entre son peras o son manzanas, a lo mejor. Ay, este muchacho corrió por acá. ¿Qué onda, mi gente bonita? Bienvenidos a un nuevo video del Amy Móvil. Oigan, pues ya me fui a comer. La verdad es que ya se hambre. Me atrevo a decir que ha sido un día muy productivo, muy alegre, muy ameno. Vamos a ver con qué nos topamos en este último viaje. Voy a recoger a una chava que se llama Maperla. Y pues nada, crucen los dedos, pongan el cinturón, acomodan el aire acondicionado porque hace mucho calor. Y no harán ruido. Pero está medio solo por aquí. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos. Tenemos que esperar. No siempre van a estar como de que afuera de sus casas esperando el raíz o no sé. Sí, le vamos a marcar a la chava. A ver. Aló, señorita. Hablo del servicio de Uber. Estoy afuera del domicilio. Quieren asaltar, vete de ahí, me robaron la cuenta. ¿Cómo crees? Sí, me la hackearon. Ya la reporté, pero ya me han hablado varios que están asaltando a través de mi cuenta y no soy yo. Vete de ahí, muchacha. Ok. Vete de ahí, no soy yo, no es mi cuenta. ¿Pero es mala broma o qué onda? No, no, no. No sé quién está haciendo eso, pero están asaltando con mi cuenta, me la robaron. Oye, ¿pero ya intentaste darla de baja o algo? Sí, la intenté dar de baja. Está cerrado. Aquí hay un fulano queriendo subirse. No, está bien. No, no soy yo. Están asaltando, están asaltando, muchacha. Vete de ahí. Lo más que es de cuenta de mi esposa. Dice que eres su esposa. No, 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 yo no tengo que ser su esposa. Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Dias y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Dias Oficial. Y investigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.